J-Lo lanza indirecta a Shakira y aumenta los rumores de una rivalidad a días de la premiación de los MTV. Estoy ahí representando a mujeres latinas. Es ir sin miedo porque siempre el vértigo es natural, superando esas trabas. Jennifer López lanza indirectas que ha avivado los rumores de una rivalidad con Shakira justo antes de la próxima premiación de los MTV. Para nadie es un secreto que desde hace más de una década, Jennifer López ha demostrado que no le agrada para nada Shakira, a pesar de haber colaborado juntas en la actuación del Super Bowl. Aunque ambas artistas intentan mantener una relación profesional, se sabe que en la actualidad no tienen una comunicación cercana. Esto se debe, en parte, a la reputación de Jennifer López como una persona muy competitiva que busca constantemente destacar, además de colgar la bandera de ser latina cuando no domina bien el español ni ha tenido el interés de estudiarlo y perfeccionarlo. La última controversia que está causando sensación en internet, y sobre la cual algunos usuarios están comentando involucra a Jennifer López y su reciente publicación inusual y fuera de lugar acerca del famoso vestido polémico, que tanto ella como Shakira han llevado en diferentes ocasiones. Este vestido, con un, no, en relieve, fue utilizado por Jennifer López en un video que grabó, y posteriormente Shakira lo lució como invitada e imagen de la marca que lo creó durante la Semana de la Moda en París. Este evento también conmemoraba el trigésimo aniversario de la marca, lo que hacía completamente lógico que se recuperara un atuendo icónico de la firma a través de la cantante del momento Shakira. No es una sorpresa que algunas celebridades coincidan en algunas prendas de vestir en ocasiones, como ha ocurrido con Kim Kardashian y Naomi Campbell, y ninguna de estas da un grito en el cielo o por lo menos no de manera pública ni en redes sociales. Sin embargo, Jennifer recientemente hizo una publicación con una clara intención maliciosa, donde compartió una foto usando el mencionado vestido polémico y escribió un pie de foto que decía, te boté. Muchos interpretaron esto como una clara molestia de su parte, insinuando que desechó el vestido porque no tenía sentido promocionar una canción que no se escuchó a nivel mundial y que había sido lanzada hace muchos años. Este ácido comentario parece estar dirigido directamente a la cantante Shakira, y algunos comentarios en las redes sociales sugieren que Jennifer López votó el vestido como una especie de represalia, posiblemente porque Shakira utilizó un modelo similar al de ella. Además, existe una reputación de Jennifer López por ser odiosa y antipática hacia otras artistas, y ha habido una rivalidad latente entre ambas. Esto se remonta al Mundial de 2014, cuando Jennifer López se burló de Shakira al intentar imitar su estilo de baile de cadera durante la apertura del evento. Sin embargo, esta actuación resultó desastrosa para J-Lo, ya que tuvo contratiempos con el playback y se convirtió en objeto de burla a nivel mundial. Los organizadores incluso tuvieron que llamar a Shakira para cerrar el evento, y su actuación fue espectacular, a pesar de que estaba embarazada de tres meses de su hijo menor, Sacha. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.